Los chicos, los micos, que son unos niños, dicen, ¿y qué capacidad tienen? Digo, pues sí, digo, hace unos años, digo, hace unos años estaban regular, yo sé que era por tema económico, una mezcla de todo. Pero gracias a Dios me siento muy orgullosa de ellos y siempre les daré. Y con un aplauso a esos niños que están en el mundo y a sus universidades.